Ya va a ser creado dentro de poco, no lo sé, algo así decía, bueno, a ver, a ver, esperar, 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 sí, supongo que ya va a estar, sí, ¿qué? No, todavía está, se entrega tu pedido, va, ¿qué? ¿Qué es esa cosa? Ah, pará, 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 qué? Hola chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial, diría que ultra especial, porque vamos a tener unas ultras vacaciones, últimamente estoy viviendo de vacaciones, ojo que estamos yendo mucho a la isla secreta y bueno, nada chicos, estamos pasándola bastante bien, pero bueno, hoy no la vamos a tener a Melina acompañando bailado y comiendo toda mi comida y bueno, nada, hoy vamos a tener un viaje súper, pero súper tranquilo, así que chicos, quiero que dejen muchísimos like, comenten, suscribanse al canal, también al canal de Melina que está en la descripción y ahora sí chicos, les voy a decir que vamos a ir a alquilar una nueva habitación en el hotel, 5 estrellas, pero esta vez vamos a ir al spa, vamos a comer bien rico, vamos a hacer un millón de cosas, vamos a terminar de explorar el hotel, ahora sí chicos, creo que tenía que ir y buscar un avión, pero bueno, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a hacer el truco mágico, ¿por qué todavía tengo el traje de pop it? No puede ser, me lo tengo que cambiar, bueno, vamos a casas, 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 isla, y ahora, ¿cómo especial? ¿qué hay de especial? ¡El hotel! No puede ser, ahí mismo aparece el hotel, ¿qué? ¿qué? ¿qué es esto? Ok, registrarse, ¿qué? ¿aparecí mágicamente en el hotel? No puede ser chicos, no puede ser, no sabía este súper mega truco, aparecí mágicamente en el hotel en vez de ir hasta el muelle y estar el avión. ¡No avión, no te vayas! Siempre lo mismo, ¿no? Siempre en todos los videos me abandona el avión, pero bueno, allá está el aeropuerto, el volcán, el muelle, listo, perfecto, ahora sí chicos, me vio la billetera. Bueno, no pasa nada, pedimos prestado una habitación que después se lo pagamos con alguna tarjeta y listo, ahora sí chicos, bienvenidos al mejor hotel de lujo. ¿Dónde hay que registrarse? ¿Acá? ¡Ah, hay alguien! ¡Hola! ¡Hola, buenos días! ¡Ay, August! ¿Somos? ¿No era que...? ¡Ah, este es tu nuevo trabajo! Sí, obvio, ¿no te acordás que el otro día te conté que tenía un nuevo trabajo? ¡Ah! Ok, mirá, acá puedo ver todas las habitaciones, no sabía, está muy bueno. Sí, ahí es nuestra nueva tecnología. ¡August! ¿Qué? ¡Qué feliz que me pone que estés acá, no sabés! Yo también, estoy re feliz porque, bueno, madre... ¡Yo no! ¡La estoy pasando horrible! ¿Por qué? ¡Porque aún tengo miedo! Voy a salir de acá un segundo, tengo que contarte algo muy importante. ¿Qué? ¿Cómo que miedo? ¿Qué? Sí, tremendo hotel, mirá lo que dice, esto es un lugar de lujo. Pero, 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 vení, vení, sentate acá un segundito conmigo. Y tenés comida gratis, y tenés todo gratis. Sí, bueno, sí, comida gratis, alojamiento gratis, pero hay algo mucho peor. ¿Qué? No sabés lo que está pasando. ¿Qué? ¿Qué pasa? Siempre hubo un mito en este hotel. Sí. Una leyenda que decía que había un fantasma. Sí. Y el otro día comprobé que es verdad. ¡Ay, Melina! ¡Está lleno de fantasmas del hotel! ¡Me quiero ir a mi casa! Pero que los fantasmas no existen. El otro día vinimos juntos y no escuchamos a ningún fantasma. No, 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 pero te juro, te juro que después estaba solita. Sí. Y lo vi, ¿lo ves cuando estás sola? Me dijeron acá los residentes del hotel. ¿Y sabés qué me dijeron? ¿Qué te dijeron? Es una persona con una cara muy espeluznante, con pelo blanco y todo vestido de blanco, que da muchísimo miedo, te da escalofríos cuando la ves, así que tenés mucho cuidado. ¿No habrá sido un espejo el que viste? ¡A vos está! Bueno, ¿qué? ¿Yo qué sé? ¿En serio? Y yo también, capaz de estar en un espejo sin querer. Tenés mucho cuidado, porque dicen que por ese fantasma hubo muchas maldiciones y asesinatos. ¡No somos! ¡No quiero trabajar acá! Bueno, entonces, pará, ¿qué? ¿Me voy a otro hotel? ¿Para qué me voy a quedar en este hotel? No, 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 quedate en este hotel, porque si te quedas en este hotel, yo gano comisiones y me dan dinero. Bueno, está bien. Así que quédate, ayúdame, dale. Igual no existen los fantasmas, así que está bien, voy a hacer un esfuerzo. Bueno, me voy a tener que registrar, ¿cómo hago? Ah, pará, yo también estaba contento por estar acá. Ah, bueno, sí, ¿por qué estabas contento por estar acá? Porque me olvidé la billetera y bueno, yo sé que me vas a dejar pasar igual. Pero, pero, ¿y si no me pagás? No, 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 sí, te voy a pagar, después te pago. Bueno, me voy a registrar, ya está, me cansé. Ok, está bien, la casa invita, pero solo esta vez. Sí, ¿qué habitación está libre? A ver, 201, habitación de lujo, suite con vista de mar. No, 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 nada de la suite. Ah, bueno, está bien. Bueno, a ver, me gusta la habitación 402. Ok. Registrarse, ahí me registré. Bueno, ya puedo ir a tu habitación. Listo, ya está. Te espero para la hora de la cena. Bueno, está bien, ¿qué hay para comer hoy? Hoy hay pizza y mucho brócoli. Bueno, está bien, nos vemos a la hora de la cena. Tené cuidado. Sí, sí, voy a tener mucho cuidado. ¿Dónde, chicos, dónde era? Habitación 402, ¿y ahora? Habitación 402, habitación 402, ¿dónde era, chicos? Me olvidé, no puede ser. Bueno, yo supongo que era el 4F, ¿no? Supongo que es el 4. Vamos a ir al 4. Tiene que estar por acá. Habitación 402, habitación 402. Miren, tremenda vista de boicán. Tengo el 401. Acá está, miren, 402. Ok, vamos a abrir la puerta ahí. Sí, chicos, igual Melina está actuando medio extraño. Mirá, tengo un teléfono. ¿Qué? ¿Por qué hay un hacker acá? ¿Esto es un fantasma o un hacker? Bueno, ¿sabes qué? Te voy a sacar. ¡No, no me deja! Ok, le voy a tener que avisar a Melina que están hackeando el hotel. Bueno, chicos, la verdad que está súper, pero súper buena la habitación, ¿eh? Eso de... ¿Qué es eso? Una tremenda piscina. Mirá, y hay como un barcito. No lo puedo creer. Hay un montón de cosas. Bueno, paren, chicos. Vamos a hacer un llamado. ¿Le hacemos una broma a Melina? No, mejor no. Me voy a pedir un menú. A ver, a ver qué menú. Me voy a pedir un licuado. Un licuado. Su pedido ya está. Ya va a ser creado dentro de poco, no lo sé. Algo así decía. Bueno, a ver, a ver. Esperar, esperar, esperar. Sí, supongo que ya va a estar. ¡Sí! ¿Qué? No, todavía está. ¡Se entrega tu pedido! ¡Va! ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? ¡Ah! ¡Para, para, para, para! ¿Qué? ¿Era Melina? ¿Era Melina, chicos? ¿En serio era Melina? ¿Qué miedo que tengo? A ver, paren, voy a ir de vuelta. Ah, no está más. No está más, chicos. No, seguramente. Seguramente me lo imaginé. Vamos a agarrar el licuado. ¡Mi licuado! Vamos, todavía tengo el licuado. Paren, chicos. Uy, lo dejé en el piso. Esa cosa era muy extraña. Era demasiado extraña. Me da muchísimo miedo eso. Era como una figura, no sé, blanca. Con el pelo blanco le tengo que decir a Melina. Vamos a bajar al ascensor y a decirle a Melina. ¡Melina! ¡Ah! ¡Ahí está! No pare, ¿cómo bajo? ¿Cómo puedo bajar si está ahí esa cosa? No puede ser. No puede ser. Melina tenía razón. ¡Desapareció! ¡No está más! Ok. Vamos a tratar de llegar al ascensor, chicos. A tratar de llegar al ascensor, a las escaleras o donde sea. No está más. ¡Se fue! ¡Se fue, chicos! No, no. Esto es mi imaginación. Vamos a entrar acá. Ay, menos mal. Menos mal que no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lobby, lobby. Lobby, buffet. Spa, buffet. Listo. Al uno. Ahí está, llegamos. ¡Melina! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Melina había el fantasma! Por favor, me quiero ir de acá. No quiero estar más acá en este hotel de porquería. Viste, yo te dije que había fantasmas y no me quisiste creer. Pero me llamó un cazafantasma. No sé, hace algo, pero no quiero estar más acá. No, ¿sabes qué caro está en la cazafantasma? Bueno, Augusto, vas a tener que bancar durante tu estadía. Además, tu estadía es gratis. No te podés quejar de que hay fantasmas. Ay, bueno. Está bien, está bien. ¿Por qué no vas al spa a relajarte un rato? Bueno, está bien. Voy a ir al spa. No creo que hay fantasmas que estén relajando un rato. Ese fantasma seguramente se dedica a asustar gente. Chicos, igual en serio. ¿Cómo va a haber un fantasma en un hotel de lujo 5 estrellas? Eso me lo estoy recontra imaginando. ¡Uy, miren! Me pueden hacer unos masajes. ¡Ey, pará! Está muy bueno para que me dan unos masajes. Ahora sí, creo que en cualquier momento va a llegar alguien a hacer un masaje. Me voy a acostar ahí. ¡Ay, chicos! Me voy a pegar una siesta. ¿Qué? ¡Desaparecí! ¡Soy un fantasma! Ahí está, no. Ahora sí. ¡Ah! ¿Qué es esa cosa? No quiero que me haga masajes eso. ¡No puede ser! ¡Apareció de la nada! Ok, chicos. Necesito urgente irme de acá. Necesito escaparme de esto. ¿De qué estoy haciendo? ¿Tirando agua? No, no. Ya sé. ¿Agua bendita? No, hay mucho humo. Hay mucho humo, chicos. Voy a tirar más, más. Mucha, mucho, mucho. Me tengo que perder en el humo. ¡Mirá, mirá! Sigue subiendo la temperatura. Hace mucho calor acá. No puede ser que hace mucho calor. A ver, esperen, esperen. Una temperatura más. ¡Ah! No se puede más. Ya llevo el límite, creo. Y sí, porque si está en rojo, creo que me termino cocinando acá adentro. Pero bueno. Ok, chicos. ¡Ay! ¡Maldito fantasma! Seguro se ve blanco por la niebla. ¡Señor fantasma! ¡Fantasma! ¡Hola, vos! Vení un ratito. Dale fácil, querés. ¡Ay! No me hagas nada, por favor. ¿Por qué tenés ese rastrillo? Porque te voy a rastrillar la cara. ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Ay, chicos! No, mejor voy a salir corriendo. Vamos a correr. ¿Qué? ¡Uy! Me gusta esta máquina. ¡No! Me quedé... ¡Ey! Es buen escondite para el fantasma. Yo creo que no me va a ver. A ver si viene... ¡Ah! Ahí viene. ¿Qué? ¿No me vio? ¿Está viendo por la ventana? ¡Ey! Chicos... ¿Está acá? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Salió cuenta! Voy a pinchar a ver si está. ¡No, no! ¡Salí, salí! ¡Ey, chicos! ¡Miren! ¡Salí más bello! ¡No puede ser! ¡Ok! ¡Pará, señor fantasma! ¿Sos bueno o sos malo o sos malo? Relax. ¿Qué? Relax. ¿Qué le pasa? Se está relajando el fantasma. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pará, pára, pára, pára! ¡Señor fantasma! ¿Qué pasa? Ya no le tengo tanto miedo. Me di cuenta que no hace nada. ¿Te puedo ver bien la cara? Bueno. Pero te voy a... ¡Pará! ¡No, no! ¡Esperá! Bueno, bueno. Pero primero déjame verte la cara. Ok. Chicos. Sí, sí. Esos antiojos, esos ojos, ¿no les resulta familiar? Relax. ¿Qué le pasa? ¡Pará, no, no! ¡Qué está volando el fantasma! ¡No puede ser! Es un fantasma de verdad y ahora se cayó. ¡Paren, chicos! ¡Quédate quieto, fantasma! ¡Quédate quieto! ¡Me ahogo! ¡No puede ser! ¡Pará, pára, pára, señor fantasma! A ver esos ojos. Chicos, esos ojos me suenan muy familiar. ¿Ustedes saben de quién son? ¿Para mí? Tengo que irme de vuelta a mi galaxia. No, no, no. Vos no te vas a ningún lado. ¡Es la abuela Rita, chicos! ¡Tiene los ojos de la abuela Rita! ¡Es fantasma, es fantasma! Acá está el fantasma. Te atrapé, maldito fantasma. O mejor dicho, abuela Rita. Tomá agua, bendita. ¡No, no, chiquito! ¿Qué haces? Tomá. ¡Mocosa! ¿Abuela? No lo puedo creer. No me digas que vos hiciste el fantasma todo este tiempo. La abuela Rita era el fantasma del hotel. Andaba asustando a toda la gente. Y por eso no había nadie. Ay, perdón, querido. Sé que quería hacerle una broma. Y la verdad que me salió redonda, redonda. Y por tu culpa no viene nadie al hotel. Mira, está recontravacido. Ay, no puede ser. ¡Qué vergüenza comillación! ¡Qué horrible! A ver, Rita. Quédate quieta. Tomá. ¡Ah, me arde! ¿Qué te arde? Si no estaba caliente. ¿Cómo pasó? ¿Qué te pasa? Se fue, Abus, se fue. Bueno, mal, se fue. Menos mal, chicos. Pero no puede ser. No se estuvo engañando. La abuela Rita era el fantasma. Bueno, ahora voy a poder trabajar tranquila. Y bueno, yo me voy a pedir a la habitación. Y ahora por eso me debes una disculpa y me tengo que ir a la habitación presidencial. Ajá. Y vos me debes el dinero de la habitación. ¿Qué? No. Ah, me voy corriendo con Rita mejor. ¡Chau! ¡Chau! Pero bueno, chicos. Quiero que dejen muchísimos likes. ¿Qué hay que hacer? ¿Me está ahí nadando? Quiero que dejen muchísimo like. Suscríbanse al canal. También al canal de Melina que está en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!